Como nadan los perros Como cantan los hombres En el estado en el tierra Y muero en la boda Donde espermato fui Yo me sigo conmigo Pero soy Seas premio Sigo el último premio corto Como el último corto Siempre en mi pelea Con los ojos cerrados Me sueño Con los ojos abiertos Con los cuales quiero Con los diez mil pegados Siempre estoy Para bajar al infierno ¡Bajar al infierno! Te rato, si no creas Desde el peor En el momento con una barra Y mejor En el momento con una barra Y mejor En el momento con una barra Lloro como el último de mi hielo y me broncho con un recién castador. Obró dinero negro negro la paga, dinero blanco a flamedo. Desde el agua como todo se ahogó, si no quiere la salva del pueblo, sí. Me ha salvo en tu boca, me ha salvo en tu boca, me ha salvo en tu boca. Lloro de tus manchas y ese entierro, mi guiacha de guerra privada. De guerra privada, de brazos y de uveas desde otro. Telefone con una bala y me loco, en tus hombros rojos me ponen. Me voy porque no es tan buena y mi cabeza me mala, porque a veces no quiere saber que se acabará. A rato, en tu espalda, no se aclarará. Los juntos, los monos con la mar, los juntos con las cosas de la mitad. Me cayó y lo digo todo y abro el pinto y no digo nada. Los monos con la mar, los romanos y los monos con las cosas de la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!